¿Esto por qué? Porque el Ejecutivo anunció que va a enviar el proyecto del tercer retiro de las pensiones, de los fondos de las pensiones de las AFP, al Tribunal Constitucional. Son cifras, son datos, son estadísticas, sí, pero nuestra misión es servir. Por eso nosotros queremos ponerle nombre, cara, de definir finalmente quiénes son las personas más afectadas. 15 con 59, nos vamos de inmediato con Matías Vera. Ese es el escenario y hoy día tenemos un caso que a todos nos hace pensar. La clase media, esa clase media que últimamente está tan manoseada y que a mí personalmente me da la sensación que está tan olvidada, Ángeles. Hoy día vamos a conocer a Miriam. Miriam es una mujer tremenda que ha trabajado toda su vida, se ha sacado de la mugre. Y de un tiempo a esta parte, cuando empezó la pandemia, la cosa se puso oscura. Se hizo difícil, ya no hay cómo trabajar, sus ingresos se redujeron en un 80, 90%. Miriam, ¿cómo está usted con esta situación? Aparte de triste, muy, muy... no sé qué pensar, no sé qué pensar. Estoy como en el limbo, la verdad que no entiendo para dónde va mi vida de aquí en adelante. ¿Usted pudo acceder a algún bono? Tres fueron rechazados, los últimos los recibí, con ellos pagué el UAW y dividendo porque pago dividendos. ¿Y cómo se explica eso entonces si finalmente una persona que gana un 100% de sueldo y ya está ganando el 10% de ese 100? Imagínense, la historia de ella, de su familia, cómo lo están haciendo, que algo que seguramente también le puede estar pasando a usted en la siguiente nota de Andrés Alarcón, Ríoseco. Para nadie es un secreto que la clase media desde siempre se ha sentido como el jamón del sándwich. Un claro ejemplo es el de esta familia de la Florida. Nunca jamás me ha sobrado porque como un comerciante ambulante jamás le va a sobrar. Todos los días sale usted a la lucha a buscar el pan y todos los días la encuentra. Desde el estallido social en adelante mi vida cambió absolutamente. La de mi familia e inclusive emocionalmente hoy estamos enfermos. Hasta antes de la pandemia se dedicaban al comercio ambulante. Después todo se detuvo y empezó la crisis. En esta casa viven seis personas en dos dormitorios. Esta es mi realidad. Así vivo yo. Así vivo yo. Y lamentablemente la pandemia me ha hecho acumular mi mercadería. Todas estas son las cosas que usted vendía antes. Estas son mis cosas, sí. Y que ahora las tiene aquí a Rumbaz porque no puede trabajar. Aquí están, tal y cual. Que parecen una bodeguita al lado de mi dormitorio porque la casa es pequeña y esto es lo que hay. Con una dieta en base a arroz y tallarines nos dicen la alimentación no es la mejor, pero es lo más barato. Y también lo que traen las canastas que les regalan. Estoy esperanzada en que mañana no me va a faltar comida. Estoy dependiendo del colegio de mi hijo y de la caja mensual de la municipalidad. Si hoy día como con cinco mil, todo el día estoy bendecida porque los tengo. Antes no porque antes yo cinco mil gastaba en un almuerzo. Hoy día los gasto en una comida, desayuno, almuerzo y once. Así mi realidad es la de muchos chilenos y estoy segura que no estoy diciendo una mentira. Me voy a identificar a muchos chilenos. Después de que la esposa se nos enfermó de COVID, tuvimos que transformar el comedor en dormitorio. Porque a ella me la devolvieron en silla de ruedas. ¿Y con qué dinero hicieron esto? Con el 10% que recibí de todas mis posiciones a través de harto tiempo que estaban ahí. ¿Para eso usaron los retiros? Sí. Esos 10% no se fueron en lujos, tampoco viajes. No había más plata y así se las arreglaron porque además... ¿A usted no le ha tocado ningún bono? Ningún bono, ni uno solo. Como papá de una casa, como esposo de una mujer, que tengo que darle cara a la vida y moverme. Porque si me quedo en mis listezas, ¿qué voy a hacer? Hoy día sobreviven con escasos 200 mil pesos. El esfuerzo, las ganas y el amor a la familia son el impulso para seguir soñando. Sueño que un día todos los que yo conozco y todo el país entero estén en buenas condiciones para poder salir adelante. Lo mejor salir adelante, que se acabe esta tristeza que tenemos, las posibilidades de crecer. Que mi hijo termine de estudiar, pero que aprenda la carrera que quiera hacer. Porque así en las condiciones que está mi hijo no va a salir un profesional, ni ninguno de los jóvenes que hoy día están apostando. ¿Cómo lo hacen las familias como las de Miriam y Mauricio? Esas que no califican para los bonos, que se han gastado sus 10% y que pertenecen a la tan manoseada, pero jamás valorada, clase media. Y si esto le está pasando a usted, conversémoslo. Para esta es esta instancia, porque nuestra misión es servir. En el aquí somos todos, servimos. Y conversar es importante porque transparenta, porque visibiliza casos que como el de la señora Miriam, puede estarle pasando un montón de gente. Gracias por estar con nosotros Miriam. Te quiero preguntar, ¿cómo lo estás haciendo hoy día? ¿Cuál es el escenario real? Ahí leíamos el generador de caracteres que decía 200 lucas mensuales. ¿Están así? No hacemos más. No hacemos más y a veces hacemos menos. Esa es la triste realidad. ¿Cómo lo hacen? Malabares. Mire, voy a ser bien honesta. En el colegio de mi hijo, que es un colegio católico, me entrega mensualmente una caja de mercadería y el alcalde también nos entrega otra. ¿Qué pasaría si no llegaran esas cajas? No tengo que comer. Así es siempre. No tengo que comer porque si no puedo trabajar, si no puedo salir a la calle, si la cuarentena me lo impide, si la enfermedad que hoy día me ha dejado el coronavirus me impide arriesgarme más, no tengo que comer. Así es sencillo. Y nadie va a la puerta de siete, tienes que comer. A ver, yo creo que esto que me pasa a mí le está pasando a todo, a medio de Chile. Lo que no comprendo es por qué no lo entienden los políticos. ¿Quién no lo entiende? A ver, cuéntame. Creo que el primero que no entiende es el presidente. Creo que el primero que no entiende es él. Porque a mi parecer, mire, a mi parecer, si el gobernante de un país tiene cuatro años para mejorar calidad de vida de los chilenos y confían en él y votan por él y él promete y dice yo voy a cambiar tal o cual expectativa de vida de los chilenos, van, confían, votan. Y luego tiene una pandemia, que mala suerte por él, mala suerte por nosotros, por el mundo entero, pero no tuvo la capacidad de enfrentarlo bien porque no hizo una mesa de trabajo para crear, por ejemplo, los fondos para la vejez. Hoy día se está afirmando y afirmando a las personas que son dueñas de las grandes empresas y de las grandes AFP que tenemos aquí en Chile, las más ladronas, de ellos hoy día se está respondiendo. Esas son las personas que a nosotros no nos dejan sacar nuestro dinero. Miriam, qué bueno que toque ese tema porque, bueno, está súper en boga lo que está pasando con el tercer o eventual tercer retiro del 10%. ¿Cómo ve usted ese escenario? Ahora el presidente acudió al Tribunal Constitucional con la intención de vetar la iniciativa, se vota mañana en la Cámara. ¿Cómo ve usted esta situación? Antes de decir cómo lo veo, yo le pregunto al presidente. Me gustaría, me encantaría que saliera en un canal de televisión ahora, en este momento en donde todo el país está contra su decisión. Yo quiero preguntarle a él por qué del primero o segundo retiro, si era tan, tan funés, tan malo hacer lo que hicieron para la tercera edad, sacar nuestro dinero y los fondos no estuvieran para cuando fuéramos más viejitos, ¿por qué no lo hizo antes? Hoy día el tercero ya no tiene vuelta. Hoy día se necesita realmente porque los fondos que ellos como país, como gobierno, perdón, han invertido para los chilenos no alcanza. Yo no vivo con un bono de 25 mil pesos y si recibo tres, 75 mil pesos. ¿Sabes qué pago con eso, señor presidente? Un dividendo a una casa que le compré al Estado porque se la compré al Estado. Entonces yo realmente con un crédito hipotecario que me prestó el Estado, ¿me entiendes? O sea, ustedes dan vuelta el dinero, ustedes generan recursos, pero no para nosotros, no para los pobres. Por eso nosotros necesitamos el tercer 10%. Y hoy día, ¿qué es lo que yo siento? Impotencia. Impotencia porque yo a lo mejor no tengo dinero, pero mi esposo pudo haber postulado y nunca pudo. Nunca ha recibido nada. Esa impotencia, ¿usted cree que es representativa del resto de la clase media? Se lo pregunto porque fuera de cámara me dijo que sí, que usted cree que sus vecinos, sus conocidos, la misma gente que es comerciante ambulante como usted, está viviendo lo mismo. No son casos aislados. Yo siempre voy a hablar frente a una cámara y al presidente de mi país en nombre de todos los chilenos que están pasando lo mismo que yo y que son más de la mitad de este país, incluido las personas extranjeras que llegaron a buscar un socorro a este país. Hoy día estamos todos mal, todos muy, muy mal y decepcionados. Lo peor de todo es decepcionados porque yo si le diera la cara y me dijera una razón que fuera viable y creíble para mí, de entender por qué, vetó el tercer 10%. Esa es la pregunta que usted se hace. Ángeles Araya, estamos acá escuchándote. Está la familia completa. Abramos esta conversación porque sin duda la clase media no puede seguir siendo ignorada y para eso estamos nosotros también para visibilizar. De todas maneras, quiero saludar y agradecerle a Miriam que esté con nosotros, que nos cuente su testimonio. Queremos saludar también a quienes nos acompañan en el panel para que podamos conversar entre todos. Vamos a saludar a Rodrigo Albornoz, ese abogado experto en AFP que ha estado en varias ocasiones con nosotros explicándonos precisamente los retiros de los fondos de pensiones. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Jairo Valdés, un gusto saludarte. Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Y por cierto, nuestro geriatra, el doctor Juan Carlos Molina. Miriam, junto con saludarla, me gustaría que nos pudiese comentar un poco más esto de los bonos. Porque usted dice que recibió, los primeros fueron rechazados y los tres últimos sí se los otorgaron. ¿Qué proceso tuvo que hacer usted para poder recibir esos bonos y a cuánto ascendió el monto? Mire, antes de explicar la situación, lo que yo descubrí, que así como yo soy ignorante en el manejo de la información de internet, yo, había muchas personas igual que yo y un vecino, un vecino que tengo de muy buena voluntad y le agradezco, me dijo, señora Miriam, ¿por qué ustedes? Ah, porque no entiendo qué pasa acá. Ah, sale rechazada, me postula, salgo rechazada porque hace siete años un hijo mío vive en San Carlos y tiene contrato y vive allá, pero él estaba en mi ficha. Con todas estas cosas yo jamás supe que tenía que sacarlo de la ficha. Nadie vino, un asistente social que me dijera para que usted pueda generar una posibilidad de apoyo, tiene que hacer esto, nadie me dijo nada de eso. Y como yo no lo sabía, perdí tres bonos en los que, y no tengo idea, así, mire, les soy honesta, ni siquiera sé si los bonos que me llegaron ahora de 25 mil y 40 están en ese término. Porque en realidad no... Claro, usted no tiene acceso al internet. ...en ir al banco o averiguar la página. Claro, o sea, el desconocimiento... No lo hago porque mi depresión es más fuerte, me da pena. Sí, sí, no, sí la entendemos. Pero claro, el primer gran punto, Miriam, es el desconocimiento, la falta de acceso a la información real y concreta. Daniel, lo que dice Miriam es fundamental porque ella dice, estamos emocionalmente enfermos y ahora dice, con mi depresión yo ya no quiero más. Sí, es impresionante, pero resulta mucho más fuerte un comentario que surge de la emoción, como el de Miriam, que todo el conocimiento técnico y toda la palabrería que nos han llenado todos los días, ¿no? IFE, COVID, SARS, no sé qué, como que pareciera ser que la autoridad de repente olvida un poco cómo llegar o cómo escuchar las demandas de los territorios y de las personas. Yo solo quiero decirle a Miriam, Miriam, te abrazo, no sé si estáis... Ahí está, Miriam, te abrazo, estamos juntos, estamos todos reunidos tratando de salir adelante y lo que te ocurre en términos afectivos o en términos emocionales es algo esperable en esta situación. Lo que no es esperable es que suframos de hambre, que tengamos miedo, que tengamos incertidumbre respecto del futuro. Es normal que nos afecte en términos de lo que sentimos, sin embargo, yo quisiera destacar tremendamente fuerte, Miriam, lo que has contado tu vecino, que finalmente la solución a la que nos enfrentamos en esta situación tiene que ver con las personas que componen nuestra comunidad. Cuando el Estado no llega, cuando el Estado está lejos, cuando el Estado está navegando en una discusión inentendible, yo ni siquiera quisiera repetir todo lo que vimos ayer, de todas las personas que han aportado y que han comunicado respecto a este retiro del 10%, más allá de eso, más allá de la discusión técnica, Miriam y otro conjunto millonario de personas, millones de personas, viven una situación similar y a quienes viven esta situación similar, Ángeles, Miriam, de tristeza, de angustia, de soledad, estamos con ellos y fundamentalmente su comunidad está con ustedes. Matías, tú siempre has dicho, el pueblo ayuda al pueblo, es exactamente esto. Ánimo y fuerza, Miriam, estamos todos con ustedes. Miriam, su realidad hoy día es súper dura, 200 mil pesos mensuales, tienen que alimentarse, son seis personas que duermen en dos dormitorios, usted quedó con secuelas, además del COVID, ¿no? Del COVID-19. ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué espera usted? Si tuviera una varita mágica hoy día, ¿cómo dimensiona que son los próximos meses para usted y su familia? ¿Sabes? A veces, a veces, en mi tristeza, pienso que el presidente debería haber sido, o debería, no sé, sentarse en un espacio solo y mirar y mirar que tiene familia, que tiene nietos, que tiene una mujer que lo acompaña, que tiene un montón de gente detrás de él como familia, y pensar en un segundo, unos segundos, unos minutos en las familias de Chile y desistir de ese plan constitucional que él quiere hacer, eso jurídico, que a nosotros los chilenos nos va a afectar, porque si lleva al Tribunal Constitucional como lo hizo, si se llega a término, no vamos a recibir el tercer 10%, que es lo que yo espero para terminar mi casa, para pararme, poder salir a trabajar, mejorarme. Yo estoy con una depresión severa, tromboembolismo pulmonar, que me dejó con las piernas trombadas y salgo a trabajar y doy la cara y soy valiente y lo considero, aunque sea yo que lo diga. Pero ¿por qué el presidente de Chile, que tiene hijos, nietos, esposas, no se detiene a pensar que los grandes empresarios que él está resguardando, dueños de la AFP, hoy día ya no necesitan ganar más dinero, a Chile le han sacado todo. Chile ha sido una empresa ganadora para todo aquel empresario que puso los dineros nuestros y los de ellos. Si los ricos ya están afirmados, por favor, piensen en nosotros. No es un gobierno bueno aquel que hoy día, a última hora, cuando le queda un año, nos muestra la tremenda hilacha, disculpen la manera, mire lo que hizo, llevar al Tribunal Constitucional una plata que no le corresponde a ellos, sino a cada uno de los chilenos que la puso a guardar. Y más encima, con un año, con un año que le queda, habiendo sido cuatro, y ya segundo y tercero en pandemia, él no ha sido capaz de poner una mesa técnica de trabajo en donde se diga esto y esto se va a generar como proyecto de vida para los adultos mayores con lo que estamos viviendo. Hay que tomar las armas de lo que tenemos hoy, no de lo que pasó. ¿Qué está cuidando? ¿A quién le cuida la plata? A los pobres se las está quitando. Y ese es mi dolor más grande. Mi sueño, mi sueño es que recapacite. Mi sueño es que hoy día ver a los políticos, como bien dicen, que por política, por qué vienen elecciones, algunos, no todos, algunos se han puesto la camiseta tal cual y han cambiado hasta de color político y se han ido para el lado de nosotros. Y agradezco eso, lo agradezco enormemente. Gracias. Pero la realidad se ha visto así para todos. Hoy día necesitamos que se pongan la mano en el corazón, no solo los políticos, sino como seres humanos. Y ya dejemos de hablar si la política siempre ha sido corrupta, si nunca ha sido limpia. Pero ¿para qué? Nosotros no nos desgastemos en eso, pensemos solo en los seres humanos. Si un día le dimos la venia de entrar a este país a los venezolanos porque se estaban muriendo de hambre, hoy día ¿qué piensa en nosotros? Somos sus compatriotas, hermanos de sangre, somos chilenos. Gracias, Miriam. Ángeles, gracias. Gracias por su reflexión. Jairo, Valdés, esta es una realidad que se repite en muchas, muchas personas, precisamente esta clase media que había surgido, que con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, finalmente había logrado posicionarse y hoy día con la pandemia vuelven atrás y vuelven atrás, pero años. Sí, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me rompe el alma conocer testimonios como Miriam. Y he estado toda la semana viendo historias iguales a lo que está viviendo Miriam. Y veo una clase política tan alejada de todo. La vida continúa, Ángeles, nos mandan a la casa con cuarentena, pero hay que seguir, como dice Miriam, seguir pagando el dividendo. El gas, ¿ha comprado gas? Compré el mismo galón de 15 que yo compro o de 45, el más grande, un 40% más caro. La vida en pandemia más encima se encarece. No nos están cortando la luz, no nos están cortando el agua, pero yo te aseguro, Ángeles, que va a bajar esto un poquito y van a empezar a llegar las cartas nuevamente. Si usted no se pone al día con las cuentas de la luz, del agua, se la vamos a cortar. Entonces, como dice Miriam, hay un problema, una crisis mental, no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino también cómo miércoles vamos a hacer para poder salir de esto. Miriam, diga lo que usted quiera decir, por favor. Mire, yo soy una de las personas, y de los chilenos, y de las personas que tienen una casa con crédito hipotecario. ¿De qué me sirve? Yo tal vez no tengo una gran educación, pero no soy tonta. Hay mucha gente que sigue ignorante y jugó el juego que el gobierno le invitó a hacer. Créditos aplazados, hipotecarios. Cuando hoy día vienen a pagar después de estos dos años, el crédito hipotecario les creció 100%. Es decir, yo casi terminaba de pagar y hoy día vuelvo a estar en deuda al doble. Yo doy gracias a Dios que con estas 200... Yo me gané un subsidio así porque siempre pagué al día y me quedan unos años por pagar mi dividendo. El que no me es tan ostentoso como antes, ciento y tanto. Ya hoy día pago menos, pero yo cumplo. Porque no quiero compromisos que el Estado me diga a mí que van a ser para beneficio mío. Porque no le creo. Ahora, la luz y el agua. Gente que 300, 400 mil pesos en deuda. ¿Aplazan para qué? Para que después la empresa venga y le diga, ¿sabe? Debe 600 con los intereses. Pactémoslo a cinco años y ahí queda la gente. Si esta es una realidad que no va a terminar tan pronto y todos lo saben, ¿para qué hacen eso con la gente? ¿Por qué protegen a las grandes empresas? Si ya el dinero que han ganado es suficiente. Ahora nosotros, nos toca a nosotros. Mire, en Chile, yo, como les digo, tan ignorante no soy, pero tampoco tan letrada. Pero quiero decir, la televisión me muestra a mí que el cobre que se vende en mi país es sumamente a buen precio pagado. ¿Por qué no tenemos los beneficios que tenemos que tener los chilenos que estamos hoy día mal? Porque la pandemia es mundial. Esto no es que esté pasando nomás en Chile. ¿Por qué no cambia esa actitud del gobierno? ¿Por qué no pone de su parte y empieza a pensar mejor en bonos dignos? Son planteamientos que usted se hace y que sin lugar a dudas un montón de personas se hacen, Ángeles. Es parte de la conversación del día a día. Jairo. No, Ángeles, básicamente aquí somos todos, ya hablo del nombre del aquí somos todos, sabemos que los chilenos no son tontos y entienden completamente lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué, Ángeles? El aquí somos todos tiene algo que es distinto a todo. Nosotros no solamente mostramos una historia, sino que también tratamos lo que nos está haciendo el gobierno o el Estado. El pueblo ayuda al pueblo, aunque muchos lo han ocupado como una insignia política, no, lo queremos usar literalmente. Entonces, si ustedes me lo permiten, poder hacer algo para poder ayudar a la señora Miriam, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados con lo que estamos mirando. ¿Cómo podríamos ayudarla? O sea, sí, la disposición está. ¿Cómo podríamos ayudarla? Oye, vi su despensa, tenía un par de tallarincitos y cosas. Está pagando dividendo, solo recibe 200, Luquita Jairo, Guión Bajo, Valdés. Mira, a ver si podemos conseguir algunos alimentos no perecibles. O si no, si a usted se le ocurre alguna idea, la gente que no está mirando a la comunidad se puede activar con lo que usted piensa que ello también puede necesitar. Pero si usted tiene la intención de ayudar a la señora Miriam, tiene la intención de cambiar un poco la vida de tantos chilenos que, pucha, que lo están pasando mal, escríbame, arroba Jairo, Guión Bajo, Valdés. Y vamos con todo. Si de esto tenemos que salir todo adelante. De todas maneras. Esperemos que la comunidad se active como siempre lo hace la que somos todos. Oye, y como Miriam es comerciante, ¿podríamos ayudarle también si alguien quiere comprarle su producto? O el marido que es soldador, a lo mejor si sale algún pololito, que pudiese ayudarnos porque él necesita trabajar tan tiempo. Mati, ahí está apareciendo su teléfono, Miriam. En pantalla, el más 569-6237-3806. Ahí para que le contacten a usted si es que eventualmente su marido puede agarrar algún pituto como soldador o le quieren comprar sus productos también, Miriam. Las pantallas de la aquí somos todos abiertas para tratar de colaborar. Vamos, Miriam, con todo. Sí. Fuerza para ti. Sí, es una gran mujer. Sin duda. Un beso, Miriam. Gracias, Mati. 16 con 21, como Miriam, son miles los chilenos que están en esta...